Después de haber anunciado su separación públicamente a través de redes sociales, esta semana ha sido súper fuerte para Tony Costa y Adamari López. Esta noticia definitivamente nos dejó con el ojo cuadrado y los corazones rotos, pero al parecer la pareja ha decidido realmente que deben tomar caminos separados, incluso cuando se trata de asistir a eventos formales. En estos días Adamari López y Tony Costa decidieron pasar su tiempo, por separado cada quien con su cada cual, pasando el tiempo con su gente querida. El español quiso viajar a Puerto Rico para estar con algunos de sus familiares. Mientras tanto Adamari López y su hija Alaya viajaban en compañía de varios amigos hasta el Parque Nacional Sion en Utah. Ellas tenían que asistir a una boda, pero antes de este romántico enlace Adamari y su hija, junto con el resto de los acompañantes se divirtieron a lo grande. Haciendo diferentes excursiones al parque, en las fotografías que se dieron a conocer a través de redes sociales, las podemos ver a ambas con una sonrisa enorme, como si nada alrededor estuviera pasando. La comodidad y felicidad se veía a través de sus ojos, y aunque sus padres estén viviendo un momento sumamente delicado, Alaya no paró de jugar con los otros niños. En los espacios naturales tan bellos que tiene este parque, por su parte la actriz y conductora puertorriqueña, Adamari López, se dejó querer mimar y chiquear a lo máximo, por su gran amiga del alma Cintia Torres, quien ha estado a su lado en los momentos más importantes de su vida. Ya después de haber estado en contacto con la naturaleza, todos se pusieron bastante guapos y elegantes. En la antesala de la boda, Adamari decidió vestir un conjunto en color negro, que vaya que acentuaba esa nueva figura que tiene. Mientras que Alaya nos enamoró a todos con un hermoso vestido rosa con un gran corazón. Vale la pena mencionar que este es el primer viaje familiar en el cual Tony Costa no las acompaña. Definitivamente madre e hija se desconectaron de todo el alboroto mediático de estos días. Y es que a través de redes sociales mucho se ha mencionado del tema. Muchos famosos, compañeros, familiares y amigos más cercanos a la expareja mostraron su apoyo tanto a Adamari como a Tony. Sin embargo, unos de los comentarios que más destacan son el de la ex-suegra y ex-cuñada de Adamari, la señora Carmen Lozano y su hija, Lorena Costa, comentaron la publicación que realizó Tony Costa en su cuenta de Instagram anunciando su separación. La madre de Tony únicamente escribió Hace relativamente muy poco tiempo, la ex-suegra de Adamari López estaba utilizando sus redes sociales para felicitarla por su cumpleaños número 50, donde realmente ella se estaba desviviendo en palabras, felicitando a nuestra conductora favorita. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.